Conmemorando un año más del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador, el pueblo de Estelí le rindió homenaje con una alegre caminata que inició en el Parque Central 16 de julio recorriendo las calles del Diamante de la Segovia. Conmemorando el 41 aniversario de la caída del comandante Carlos Fonseca, nuestro fundador, nuestro guía, el que materializó la idea de Sandino, la continuidad de la idea de Sandino de transformar nuestro país para un futuro mejor de todas las familias. Diendole honor, homenaje, mucha admiración y respeto a nuestro comandante Carlos Fonseca Amador, el cual pues hace 41 años, él pasa a otro plano de vida, pero nos deja en esta tierra todo su legado. Hoy, a un año más de su desaparición física, el pueblo sandinista de Estelí lo lleva en su corazón y le dice presente, reafirmando el compromiso de continuar y perpetuar su legado histórico en las generaciones venideras. El legado del comandante lo hemos reflejado en los proyectos sociales que hemos ido avanzando en nuestro país. Hoy le decimos presente a nuestro comandante Carlos Fonseca con más programas, con más proyectos, más restitución de derechos, más bienestar para la familia, fortaleciendo la cohesión y la unidad del Frente Sandinista. Carlos Fonseca tuvo que era cambiar Nicaragua, no era solo derrocar a la dictadura, sino que dijo tenemos que cambiar todo y es lo que está haciendo nuestro comandante Daniel Ortega, el presidente y la compañera Rosario Murillo. Este homenaje culminó en la Plaza Parque Domingo Gadea con un festival artístico y cultural. Desde el departamento de Estelí con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.